Frente a las cámaras de mi compadre, Cervando ZL Los lechuzos con todo respeto, suénale compadre Un centenar de lechuzos, luz en su atuendo emplomado Cuidando siempre aquel roble, que muchos quieren tararlo Siempre al estirando en el viento, lo tienen bien vigilado Son astutos, desconfiados, nunca saben dar razones Es por la tanta alianza, de voltear las direcciones El silencio es un amigo, que no va con las traiciones Cuando más ven, menos hablan, los lechuzos En el roble, menos hablan, más se escuchan En la escuela de estos hombres, que siempre se la han jugado Poniendo en el bosco su nombre Y el saludo se va, compadre A las pedras blancas Para todos los lechuzos que están firmes Con el roble viejo Se dispersan las ovejas, cuando se llega el pastor Cuerda triple, bien torcida, no la revienta el tirón Hay que admirar los lechuzos Hay que admirar los lechuzos, siempre cuidando al señor Amiro esa, de nocturna, de pintura Frase antigua, todo tiene sus segunes Un momento es una vida Rompiendo la puerta al mazo Otras se ponen seguido Él valora mal peligro Siempre deben ser conniegos En la casa de los leones Los zorros salen corriendo No quiero estar en sus ganas Ante Dios yo me encomienzo Todo el mundo Todo el mundo Yo me encomienzo Te trago